Ahora vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Pincheira, quien también se encuentra afiliado a nuestro Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI. Es investigador asociado, responsable de la línea de investigación, diversidad cultural, educación y educación intercultural crítica. Es profesor de educación diferencial, menciona audición lenguaje en la Universidad Austral de Chile, postitulado en dirección y jefe técnico en el Ministerio de Educación, Magisterio de Educación, Mención Escuela y Comunidad, Universidad de Artes y Ciencias, educador popular del Centro de Investigación de Educación Doctor en Educación por la Universidad de la Academia del Humanismo Cristiano. Doctor Luis, voy a compartir su presentación y le damos la cordial bienvenida, el espacio es todo suyo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero en este breve espacio poder también compartir en este seminario nacional un problema también, un tema como Centro de Estudios Latinoamericanos que quiere abordar una temática así como nuestros compañeros han presentado. La diversidad cultural, todos conocemos estos últimos dos décadas en Chile. Chile ha tenido un proceso de migración totalmente atípico a su configuración histórica, podríamos decir. Mi tema se llama Diversidad Cultural, Tensiones y Desafíos Políticos en Educación. Este tema, como también desde el CELEI, se pretende contextualizar en una problemática actual. Más que, diríamos, un hecho temático y como vemos la primera, puede agrandar un poquito eso. Como vemos estos datos duros, vemos estos dos gráficos, son datos del Ministro de Educación, ¿no es cierto? Vemos que esta diversidad cultural a través de los estudiantes inmigrantes, por favor, la puede mantener para poder explicar que la... Muchas gracias. Ha ido de menos a más. Yo pienso que la configuración ha tenido dos etapas en su... Dicíamos, 2000, 2013, donde estaban invisibilizados un poco, pero del 2015 en adelante en Chile se produjo una masificación de estudiantes con diversidad cultural y, sobre todo, en la escuela municipal, el cual permitió, ¿cierto?, el no cierre de la escuela municipal, producto, digamos, de esta llegada de estudiantes. Hoy día tenemos también en el segundo gráfico, ¿cierto?, el fenómeno se ha contextualizado en el contexto municipal y particular subvencionado y en el nivel particular quizá con una menor cantidad de integración. Si bien es cierto, hay datos, ¿cierto?, hoy día tenemos más de un millón y medio de migrantes en la sociedad chilena y que, de alguna manera, padres y familias, las tipologías de familia con sus hijos, hoy día están inmersos en este sistema educativo nuestro en Chile. Y podríamos decir que ya, en términos estadísticos, el estudiante con diversidad cultural aproximadamente alcanza a un 5%, aunque aquí podría decir que todavía la cantidad es muy ínfima comparada con la totalidad. Pero sí, digamos, tengo que dejar claro que hay comunidades actualmente, colegios, jardines infantiles, con más del 60% de estudiantes inmigrantes, donde el estudiantado chileno emigró hacia el contexto municipal o para todo el contexto particular. Por lo tanto, la diversidad cultural, ¿cierto?, siempre ha estado, de alguna manera, cosificada hacia el ámbito de las poblaciones indígenas y, últimamente, también en la literatura con la migración que se ha producido, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Y también este concepto de diversidad cultural ya se ha relacionado con dos modelos que, de alguna manera, en la literatura puede encontrar una serie de posturas críticas y acríticas con respecto al modelo multicultural e intercultural. Que, según lo que, de acuerdo a lo que se plantea hoy día, estos dos modelos de trabajo con la diversidad cultural, yo creo que todavía siguen siendo instrumental y siguen siendo, de alguna manera, no logran llegar a otras diversidades culturales y dejan invisibilizadas, por supuesto, aquellas minorías sexuales, los gitanos, la cultura sorda y otras culturas que también. Por lo tanto, el concepto de diversidad cultural, de alguna manera, solamente ha estado sometido o implantado o cosificado en estos dos modelos que, de alguna manera, por cierto, lo dice Jiménez Romero, son aproximaciones fácticas en términos y, en punto en pie, dice que podría ser un reviosonismo por la coexistencia de estas culturas. Pero no conllevan más que a eso estos ambos modelos como se presentan hoy día en la literatura y como, de alguna manera, también ha sido trabajado en el contexto latinoamericano. Por supuesto, yo creo que la diversidad cultural debiese, la próxima, por favor, debiésemos caminar a lo que plantea, cierto, y como centro latinoamericano y esta temática, esta ponencia que hago tiene en relación con el primer momento que tuvimos antes del almuerzo con esta red de escuelas y que queremos, de alguna manera, hacer realidad en Chile o en Latinoamérica, de poder trabajar estos contextos multiculturales hacia esta interculturalidad crítica, del cual representa, cierto, un desafío mayor de lo que, de alguna manera, hoy día, en la actualidad, representa la diversidad cultural desde la academia y también desde la práctica o desde la pragmática. De alguna manera, caminar hacia la interculturalidad crítica es un gran desafío, como dice Walsh, representa, por contrario, un proceso de distintos, múltiples direcciones, repletos de creación, tensión y siempre en construcción, enraizado en brechas culturales actuales. Por lo tanto, la diversidad cultural debemos, cierto, de alguna manera en el centro y como, de alguna manera, se ha configurado el problema, como se lee, queremos caminar hacia este giro de colonial que mis compañeros, de alguna manera, anteriormente, en su ponencia específica, también lo menciona, cierto, poder subvertir este patrón colonial del cual tuvo emoción, por lo menos, Latinoamérica, a través de esta polonialidad del saber, del poder y del ser, como plantea Quijano, sociólogo. Pero de esta desconstrucción de este modelo capitalista, modernista, queremos caminar hacia allá, hacia la diversidad cultural. Yo pienso que la diversidad cultural, como se lee, queremos desde este sur rural, es caminar, tomar en cuenta aquellas realidades desde abajo, como plantea Isabel Raúl, la argentina, la filósofa, para poder posicionarnos y trabajar, de alguna manera, con estas realidades y con estas diversidades culturales que, de alguna manera, se han venido a quedar aquí en nuestra sociedad chilena. Sigamos, por favor. ¿Y cuál ha sido la conformación del proceso de la diversidad cultural en Chile? Podríamos decir que, lamentablemente, si uno conversa en el ámbito educativo, se ha tomado como uno de los fenómenos de una naturalización del fenómeno sociocultural. Es decir, estamos bien, qué bueno que hayan llegado n cantidad de migrantes, pero, de alguna manera, este fenómeno complejo sociocultural educativo, nada más desde el punto de vista de la política, es una naturalización. Es un estar juntos y nada más. Por lo tanto, en esta conformación de la diversidad cultural en el ámbito educativo, hay un mosaico de instituciones vivenciando una serie de multiplicidades y experiencias situadas desde esta cultura dominante curricular, de esta cultura inocéntrica chilena, ¿cierto? Patriarcal, xenofóbica, racista y discriminadora. De este yo opresor, de esto otro cultural, que es diferente y que, de alguna manera, solamente se ha quedado de una mirada ética, superficial, posclórica, gastronómica, que yo llamo, de este fenómeno. Por lo tanto, y esta subalteridad cultural negada, como dice don Filo Atay, yo creo que, de alguna manera, en el ámbito educativo, todavía estamos en esa mirada asimiladora de chilenizada a aquellos que han llegado y, de alguna manera, esta ingenuidad cultural inocéntrica con su colonialidad del saber. En desmedo de estos otros saberes, desde la ecología que plantea de Sousa, que, de alguna manera, nuestros compañeros también lo mencionaron. No permite la aceptación de un otro, ¿cierto?, distinto de la alteridad como un otro que no enriquece culturalmente, también lo plantea Dulce. Por lo tanto, ¿cuál ha sido, y toda esta complejidad de este fenómeno, en este ambiente específico educativo, la diversidad cultural, qué ha pasado con la gestión normativa, es decir, con la política? Primero que nada, yo creo que ha habido una dormición, como le dije antes, con respecto a que antes del 2015, podríamos decir, hubo dos hitos importantes, el 2005, el documento vital, que implica la aceptación, la integración del estudiante migrante en proceso de regularización, y también en el 2007, que la Junji empieza e inicia programas para familias con hijos migrantes, quizás esos dos grandes hitos, digamos, podríamos decir, antes del 2015, que fue, de alguna manera, si ustedes leen todos los documentos, que, de alguna manera, los pocos y nada documentos que se han hecho desde la gestión normativa, está en esa presentación que les estoy mostrando. Quizás, quizás la gestión política, ¿sí? Un minuto. Quizás la gestión política propone, es asimiladora, asistencialista y activista, y que, de alguna manera, obviamente, como lo dije anteriormente, no ha habido ningún cambio de acuerdo a esta política neoliberal y que, de alguna manera, como sistema educativo tenemos en Chile. La próxima, por favor. ¿Y cuáles son los desafíos que, de alguna manera, creemos desde ese rey o, de alguna manera, desde esta ponencia, quiero compartir? Primero, la creación de redes, de instituciones con esta realidad comunales en contextos diversos, desde sus saberes situados. De que, de alguna manera, tomar en la praxis qué es lo que está sucediendo con ello y poder caminar juntos para reaccionar esos problemas desde su especificidad. Y, para ver también, la educación superior, de cual aquí, como en este Congreso, no me cabe duda que hay otros colegas, está demandada en este nuevo cohorte de educadores noven en programas de cursos y pregrados y post, de poder adquirir sólidos conocimientos en estas áreas, hacia una escuela en cultura crítica, heterogénea, abierta y la diversidad inclusiva. Porque es una pena que, en este minuto, todas las universidades chilenas en la formación de pregrado, en educación, solamente estamos un poco tecleando, como podríamos decir, disculpe la palabra, solamente formando hacia la asimilación, hacia la normalización y el ámbito cognitivo de los saberes de los estudiantes, desde prebásica hacia la educación superior. Por lo tanto, no cabe duda que el desafío, otro desafío político es implementar un currículum intercultural que repete esas singularidades y actividades de las diversidades culturales, no solamente posificadas en el ámbito étnico o mediatorio. También hay un desafío político a nivel de investigadores, la realización de estas investigaciones interactivas, ¿cierto? De esta descolonización de la metodología de que, de alguna manera, la Academia se apropiaba y también es la voz de aquellos que, de alguna manera, no conocen. Entonces, por eso yo planteo, estas investigaciones interactivas a través de sistemas de experiencias situadas para fundizar y comprender este fenómeno complejo en la invasión. Y, por último, ¿cierto? Esta pandemia no cabe duda que ha provocado un cambio de... Yo creo que va a provocar un cambio de esta identidad educativa que camina hacia una comunidad intersubjetiva, interactiva y diversa. No cabe duda, ¿cierto? Que el próximo año, cuando volvamos, entre comillas, a lo que se llama normalización, en la escuela, la futura escuela del siglo XXI, está demandada hacia esta nueva escuela donde está demandada hacia la intersubjetividad de los propios actores participantes y el contexto donde se sitúa. Y también el último desafío político es esta educación como derecho social, el anhelo que se usa en Latinoamérica, que vemos hoy día en la televisión, con los diferentes movimientos sociales que reclaman su reconocimiento por la multiplicidad de la diversidad cultural. No cabe duda, ¿cierto? Que el tema, que de alguna manera les planteo, deja grandes brechas, grandes desafíos y quizás otros que, de alguna manera, he olvidado involuntariamente. Quiero agradecer, ¿cierto? Estos minutos de poder haber hecho esta presentación. Muchas gracias.